de 3 hasta las 4 de deporte se va a hablar de goles y honrones te vamos a platicar los ganchos y tacleadas esos no puede faltar el 8-8-1 tienes que sintonizar hola hola muy buenas tardes radio escuchas de la voz la voz del pitic la voz del deporte bienvenidos a fm score en este miércoles 27 de diciembre el primer programa después de la navidad estamos de regreso después de algunos días de ausencia de vacaciones pero aquí estamos muy contentos con ustedes para platicar del mundo del deporte porque el deporte no frena ni la pandemia frenó el deporte y menos unas vacaciones de navidad nos va a detener mi nombre es cristian bernet y quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega manuel izarra ¿cómo estás manuel? aquí estamos cristiano ¿qué tal? buenas tardes y buenas tardes a todos los aficionados y radio escuchas que nos sintonizan ya sea en fm o en redes sociales listos para hablar de lo que va a acontecer en este fin de año y lo que viene en el 2024 grandes emociones en la liga mexicana del pacífico tremendas emociones en la nfl maravillosas emociones en el básquetbol de la nba con lo que está haciendo jaime jaques en fin tenemos un programa para hoy de rechupete señores si a pesar de que nos ausentamos unos días que estuvimos fuera del aire para estar con al lado de la familia el deporte nos dejó muchas cosas ya lo mencionabas liga mexicana del pacífico nfl nba ya hay algunos clasificados oye lo que hizo el japonés el monstruo japonés histórico lo que hizo contra tapales inowhe inowhe tremendo super gallo maravilloso lo que está haciendo este para mí es el mejor libra por libra y espien lo pone como el número dos no sé quién sigue pensando que el canelo es mejor que inowhe libra por libra la verdad que están viviendo en otro planeta este señor está fuera fuera de este sistema solar cristiano de hecho teres crawford también está considerado entre los mejores libra por libra no más que hasta más veterano 37 años tiene crawford y se unió inowhe a crawford como los únicos boxeadores en la historia si ni el canelo lo ha hecho en ser campeón indiscutido en dos pesos diferentes no no increíble increíble canelo lo prefirió irse a otros pesos a buscar ahí hacer cosas sorprendentes como buscar derrotar a bbol ya después se dio cuenta que no era tan fácil pero entre crawford y inowhe la diferencia nomás es la edad que son seis años de diferencia si de bueno pero no se pueden enfrentar entre ellos no 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 se pueden entre ellos pero le tiene más futuro en a hoy inowhe claro puede subir a lo mejor otros tres kilitos más para poder estar en otra categoría ahorita dice que está muy a gusto ahí voy a estar aquí en el próximo dos mil veinticuatro y a ver quién es el guapo que me destrona oye a inowhe no sé si necesita o si le haga falta venir a pelear a América porque él solamente pelea allá en Japón es que allá le consiguen buenas bolsas y los peleadores dicen donde haya la bolsa yo voy enfrento inowhe ahora anda sonando mucho un mexicano un tijuanense el panterita neri cristian ah veterano pero él dice yo no le tengo miedo yo lo enfrentaría de tú a tú yo le di un peleón a nonito donair y donito donair le dio un peleón a inowhe así que por lógica yo le tengo que dar un peleón ex campeón del mundo sí pero después tuvo problemas ahí de dopaje y de cosas de peso perdió el campeonato en la báscula precisamente fue allá creo que por ahí en Japón donde andaban ahí otros boxeadores acompañándolo pero creo que panterita si se prepara aquí se le puede dar un susto oye hablando de boxeo que no hablamos mucho de boxeo el fin de semana me aventé la función de boxeo que se llevó a cabo allá en Arregla Saudita precisamente peleó b-ball increíble son unos monstruos Manuel de hecho no sé si supiste de esa función fue desde las nueve de la mañana tiempo de Sonora hasta las tres cuatro de la tarde estuvieron transmitiendo hubo puros de pesos completo y b-ball yo no podía querer que b-ball se enfrentó Canelo es un hombre muy grande sí bueno hay también hay cláusulas de rehidratación que te pone Canelo Canelo se puede enfrentar si quieres a Anthony Joshua pero le va a decir oye Joshua pero después del pesaje tú no puedes pesar tanto hay peleó Joshua también sí sí le fue bien a Joshua le fue mal a Wilder Dante Wilder perdió fíjate una sorpresa Joshua ganó muy bien perdió contra uno de Nueva Zelanda un boxeor de Nueva Zelanda sí se vio muy mal muy mal se vio a la hora de los golpazos mameyes como están saliendo ahí ¿cómo decía Wendy? a la hora de los mameyes falló Dante Wilder que para mí pues es un gran noqueador pero como que la quijada de cristales falla bueno platicaremos y tendremos la información de boxeo pero ya saben que tenemos un whatsapp aquí en cabina se los comento rápidamente para que guarden el teléfono en su celular y nos manden su teléfono es el 6624-740042 guarden ese whatsapp póngale la voz del pitik la voz del deporte y aquí tendrán comunicación con toda la radio exactamente Cristiano ya están llegando mensajes precisamente llegó por redes sociales llegó también aquí en el whatsapp que lo repito también 6624-740042 si va manejando mándenos el mensaje a ver que le pidió a Santa y que le trajo a Santa a mí Santa ya me cumplió uno en serio ya me cumplió yo quería que Naranjeros diera de baja un jugador y que le dieran oportunidad a otro a ver ahorita si quieres ahorita se lo platico por tanto a Claude me dijo te lo voy a cumplir en unos segundos nos vamos a ir a la primera pausa y qué interesante se pone esta cierre de año cierre de temporada de Liga Mexicana del Pacífico solamente quedan cuatro cuatro juegos para terminar la temporada regular y Hermosillo en qué lugar está Manuel primer lugar Cristiano el tan criticado Naranjeros de Hermosillo hoy sería el número uno en puntos y estaría ahí peleando la general también por un juego ganándole a Guasave y a Cañeros de los Montes o sea en este momento el equipo que jugó mal que lo criticamos al por mayor en la primera ronda tú, yo y medio mundo hoy es el número uno de la Liga Mexicana del Pacífico en puntos y en victorias generales y lo más increíble Cristian que los Mayos de Navajoa que es el equipo que peor récord tiene de todos estaría en playoff qué increíble segunda vuelta que han tenido los Naranjeros ahorita vamos a extender lamentablemente ayer perdieron porque se enfrentaron al pitcher del año de la temporada pasada y para que la cuña apriete fue es de Hermosillo Luis Fernando Miranda sí, la verdad que se enfrentaron los dos mejores pitchers del año puede ser ya está desesperado el umpire, el árbitro vamos a hacer una pausa regresamos estás escuchando FM Score en la ochenta y ocho uno manda tu whatsapp al seis seis dos cuatro siete cuatro cero cero cuatro dos continuamos, continuamos estamos de regreso aquí en la voz la voz del deporte la voz del pitik ochenta y ocho punto uno y hay mensajes que hay que leer porque nuestros radioescuchas son lo más importante sí, ustedes son lo más importante Gustavo Madero Cristian, rápidamente ese reporte nos dice feliz año mi querido Gustavo feliz año exactamente ya se nos está acabando el dos mil veintitrés sí, le mandamos feliz año a Gustavo Madero Roberto Barreras nos dice ¿quién se llevará a la Liga Mexicana del Pacífico este año? ¿será por fin Naranjeros? pues fíjate Naranjeros hoy por hoy el equipo a vencer Cristian el que tiene más victorias el que tiene más puntos Daniel Marín dice que está listo para las mejores noticias y que dice que ayer vencimos antier a los cañeros pero nos vencieron pero esta noche nos llevaremos la serie dice Marin saludos para Felipe Garza Paco saludos y lo mejor en este año que está por iniciar que sigan los éxitos nos dice Felipe Garza orgulloso papá de un naranjero de Hermosillo que ayer lanzó Cristian Garza Cristian Garza un saludote Daniel Marín dice que los cimarrones tenemos un nuevo recluta César Aguirre procediente de los mineros de Zacatecas Pollo Gasol saquen el recalentado feliz navidad a todos nos dice Iván Alonso desde Navojoa buenas tardes mis amigos y feliz navidad Edward Solar que es aficionado a los Raiders dice Manuel pensé que la victoria de los Raiders contra jefe yo pensé en la victoria de Raiders jefes que fue la sorpresa de la semana yo no pensé te soy sincero yo había perdido la fe Guadalupe Sandoval vamos con Charros saludos Charros puede ser el caballo negro cuidado porque esa racha que agarraron ahorita estarían dentro de los playoff exactamente Charros ahorita es un equipo muy peligroso Cristian por como está cerrando es muy peligroso aquí tenemos un último mensaje por el Whatsapp Francisco Ortega muy buenas tardes Cristian y Manuel feliz navidad como ven el récord de los pistones de Detroit en cualquier deporte habrá un récord negativo de tantos juegos perdidos Cristian si de hecho ahorita lo traemos en la sección de la NBA veintisiete derrotas consecutivas del equipo de los pistones que está la afición allá en Michigan diciendo soldead team soldead team venden el equipo ya no quieran a los dueños te imaginas tú y nuestros amigos Radio Escucha se imaginan Naranjeros veintisiete derrotas seguidas que pasaría ni los mayos que tan mal andan y los mayos que cuántas hilaron como nueve algunas pero te imaginas un equipo veintisiete aquí en la liga mexicana pierde toda la primera vuelta en el béisbol tampoco ha sido tan extensa una racha negativa positiva los atléticos ganaron como veinte pero derrotas cuantas eran unas diecisiete habrá que clavarnos porque buena pregunta que nos hace yo no recuerdo pero si el récord no lo tienen los pistones hay uno más que tiene más derrotas consecutivas pero entre temporadas en dos temporadas que no es igual te soy sincero no duele tanto porque si tú te vas en una temporada con quince derrotas ya cuando vuelves ya se acabó mucha gente se olvidó y pierdes otras quince a su más treinta no es lo mismo lo que está haciendo detroit seguidas en una temporada casi algunos años los detroit los leones de detroit perdieron todos los juegos cero dieciséis se fueron tremendo 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 eso es muy grave ahorita andan si andan muy bien pero yo me imagino cristian aquí en el béisbol de nuestra de nuestra liga acuérdate que el béisbol recuerda manuel que el béisbol es de los deportes donde el ganador y el derrotado es más está más parejo es más parejo porque ahí depende mucho del picheo no si eres muy bueno o muy malo o eres caso o eres visitante en el béisbol creo que por eso ves los porcentajes de victorias de los equipos están muy parejos arribita de quinientos casi todos sí pero detroita lástima dos victorias dos victorias no 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 o sea que empezaron dos uno la temporada o dos cero no dos uno porque tienen dos veintiocho dos uno empezaron dos uno la última victoria fue contra Chicago creo los toros y luego ya y ganaron esta racha no sé qué va a pasar con el equipo y mañana juegan contra Celtics van a perder sería bueno checar cuánta entrada tienen ahí en su arena de eso debe estar porque yo creo que si van dos mil se me hace muchos yo creo que el que jale es el equipo visitante oye y detroita es una ciudad grande importante en Estados Unidos Estados Unidos es la de Motown la ciudad del motor y detroita ha tenido a los Bad Boys dos veces los Bad Boys de Isaiah Thomas y luego los Bad Boys de Ben Wallace de Rachid Wallace de John C. Billups y luego en detroita han tenido los Tigres campeones del ochenta y cuatro de Sparky Anderson y que más detroita bueno los Leones ahí sí muy malitos nomás con Barry Sanders muy malitos nomás pero realmente qué tristeza en detroita qué tristeza sí de dónde han salido los automóviles Manuel no 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 la verdad yo por eso no me meto ya por por esa ciudad bueno ya platicamos nos salimos del guión no importa porque estamos aquí en días relajados y qué tal si arrancamos la información de la Liga Mexicana del Pacífico bueno ayer los naranjeros de Hermosillo perdieron les pagaron no con la misma moneda pero ayer los cañeros los campeones defensores los verdes blanquearon seis por cero a los naranjeros de Hermosillo y el hermosillense Luis Fernando Miranda secó la ofensiva de Hermosillo no increíble Cristian increíble la labor en la lomita para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo de la misma H tiene que ser qué duelazo Luis Miranda y Wilmer Ríos fueron el uno dos de la temporada pasada Cristian buscando el pitcher del año para muchos fue una injusticia que la ganara Miranda para otros fue bueno pero ayer parecía un duelo parejo pero Wilmer no estuvo a la altura Cristian Miranda cumplió de maravilla me extraña ya que un lanzador tire siete entradas que solamente le conecten dos imparables si ayer de la ofensiva de los naranjeros estuvo calladita solamente Jason Atondo y el oso César Salazar fueron los que pudieron conectar de imparable porque tenían en frente a Luis Fernando Miranda que lanzó ya lo decía siete entradas para cinco ponches sin permitir carrera no no increíble y creo que todavía podía lanzar más que va como ochenta lanzamientos pero obviamente el man era de haber dicho no a él lo quiero para playoff no lo voy a quemar ahorita entró Fabián Cota lo hizo muy bien una entrada sin peligro sin problema Vicente Valenzuela cerró la novena sin problemas naranjeros ahí sí preocupó que fueron dominados a placer cuidado si se llegan a enfrentar otra vez con Miranda en playoff y ayer debutó un extranjero otro extranjero que debuta con Hermosillo en la última semana Curtis Taylor canadiense y lo macanearon también Manuel al igual que Taylor Willis la semana pasada no hemos tenido buena suerte con los taponeros Cristian ahí tiene que entrar este Márquez a tratar de taponear que no es su chamba original que lo ha hecho bien ya tiene creo que seis rescates lo hizo bien aunque antier en la primera victoria batalló batalló estuvo cerca de que le empataran el juego Wilmer Ríos no cumplió como se esperaba Wilmer venía con buenas actuaciones Cristian siendo el pitcher de la semana pero aquí pues realmente le pegaron ocho imparables en cinco entradas son muchos para Wilmer bueno al final se lleva la derrota su cuarta de la temporada ponen sus números de cuatro cuatro en ganados y perdidos y precisamente ayer su papá fue el que lanzó la primera bola Manuel Jesús el Chito Ríos no si que emotivo fíjate si querías algo más emotivo para Wilmer que su papá sea el encargado de lanzar la primera bola una leyenda una leyenda como Jesús el Chito Ríos en las dos ligas de verano e invierno pero no se inspiró Wilmer hombre yo creo que hasta se puso más nervioso fíjate que ayer también Wilmer Ríos que lo sigo ahí en sus redes sociales en el Instagram va a ser papá anda se va a convertir en papá en los próximos que ocho no sé cuántos meses o siete meses y ayer hicieron el famoso la 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 mostración cuando revelan el el sexo del género va a ser hombre hombre va a ser órale fíjate continúa la dinastía la dinastía Ríos a ver si es pitcher imagínate que sea lanzador no que chulada le mandamos la felicitación a Wilmer Ríos y su esposa su pareja oye Cristiano y yo te decía de Santa Claus Santa Claus Santa Claus porque yo veía el line up de naranjeros muy completo muy completo solamente me hacía el ruido de Alan Thomas de Alan Thomas y Dylan Thomas parece ser que se va se va se fue y me dio mucho gusto ver por ahí en el jardín derecho a Francisco Lugo Cristiano este hombre la verdad que me tiene enamorado no pegó imparable no importa un atrapadón cubre bien la pradera le mete el doscientos por ciento este hombre Cristiano es necesario en cualquier equipo aunque no sea titular pero dale juego Francisco Lugo si ya no vienen más refuerzos que yo creo que ya no se debe de quedar como titular si ayer hizo un atrapadón en el jardín derecho ya en terreno de faula hizo un atrapadón el hermosillense Francisco Lugo que como me llama la atención esa canción con la que va a batear de del Undertaker bien por Lugo que bien como mencionas tú que ayer no pego imparable pero sigue batiendo arriba de trescientos y le mete la chispa bien a Manuel y juega con como decía Hugo Sánchez como juegan que necesitas para jugar hay que jugar con amígdalas con amígdalas con amígdalas por no decir otra cosa por no decir otra cosa este ese producto que venden en cartera pero si alguien juega con amígdalas con naranjero se llama Francisco Lugo y había estado mucho tiempo en la banca Cristiano y ahí están naranjeros creo que se quedó con solamente dos extranjeros de bateadores Alter y Jan Sante nada más y Cordero tres ah sí Dominicano Cordero que es muy buen bateador también yo creo que con eso Cristiano yo creo que dejas a Francisco Lugo ahí y no pasa nada no van a extrañar a Dillon Thomas para nada todo cuadrangular en nuestra ausencia allá en Culiacán pego con Ron Dillon no Francisco Lugo sí sí lo vi muy bien en su ex casa no muy bien por Francisco Lugo por eso yo decía debería llamarse Frank Lugo para que le metieran a jugar porque si eres Pancho Lugo pues ya no mete a Dillon Thomas oye está buenito pega como gringo sí sí pero Dillon Thomas Cristiano con todo respeto no hizo nada realmente no hizo nada le veía los swings fuera de tiempo no se acopló y esta liga es muy corta si no funcionas adiós señor Thomas oye lo que no está funcionando son los extranjeros estos relevistas ya mencionamos a Taylor Williams ayer a Curtis Taylor canadiense estadounidense esperemos que bueno su debut no les fue bien pero ya que conozcan la liga conozcan los bateadores pues compongan la brújula ay ya yo pedí otro regalo pero es muy difícil ¿cuál era? hijo Santa ese sí no poder 10 años regresarle el tiempo a Fernando Salas y le dije Santa regresale 10 años a Fernando Salas no poder eso no poder hijo Santa ahí está Luis Márquez ahí está Cristian ayer lanzó Cristian Garza que ya se reportó su papá con nosotros lanzó una entrada ponchó a dos el jovencito zurdo sí muy bien le fue regaló un pasaporte pero muy bien salió del atolladero Cristian Garza obviamente sabemos que Márquez va a tener las responsabilidades y es que bueno a ver cómo funciona también Cortis Taylor va a decir hey mi primer juego tranquilo tranquilo dejarme cobrar dejarme cobrar sí hay que dejarlos hay que dejarlos porque tienen experiencia estos béisbolistas dejamos naranjeros Manuel sí nos vamos con la otro equipo sonorense los yaquis de Siobregón perdieron ayer cinco por uno en su casa y pierden la serie pierden la serie contra los tomateros de Culiacán donde el catcher Alexis Wilson conectó cuadrangular de tres carreras para dar la victoria a los guindas sí fíjate los guindas ganan la serie que serie tan importante para tomateros porque anda ahí Cristian arañando el octavo lugar octavo lugar esto no es para tomateros de Culiacán pero pues ellos se sobrepusieron empezaron perdiendo en la baja tercero bregón se fue adelante pero en esa séptima entrada un rally de cuatro fue suficiente para que los guindas aseguraran la serie quien se lleva la derrota fue el con el cubano Odris Maher Dispain Manuel lanzó siete entradas para cuatro carreras no tuvo la salida de calidad pero el veterano como tira entradas come muchos innings sí y no lo apoyaron Cristian tampoco pues si no nomás le dan una carrera de colchón pues no va a ganar el que me sorprendió que no pegó imparable fue Allen Córdoba Allen Córdoba se fue de cuatro nada aún así su porcentaje se queda en tres veinticinco ahorita vamos a platicar del champion bat de esta temporada quiénes son los que están buscando ser los campeones de bateo nos vamos con la otra tribu la tribu de Navajoa que anda en Guasave y ayer fueron blanqueados por Jeff Kinley y el bullpen de los algodoneros dos por cero terminó el juego sí fíjate el equipo de Navajoa pues ya Cristian Navajoa tú qué harías pase lo que pase tú ya no sales del sótano pase lo que pase ya no pasas de doce puntos y medio ya no puedes hacer nada como mayo de Navajoa ya no puedes hacer nada qué te queda afinar detalles a lo mejor ver otras caras probar brazos ensayar squeeze plays ensayar jugadas realmente mayo aunque gane todos ya no pasa nada yo no entiendo la paciencia de la familia Cuevas porque en esta liga Manuel no hay paciencia cuando hay que correr un manager no ya sé y Matías Carrillo a pesar de la pésima segunda vuelta que ha tenido bueno y tuvo una gran primera vuelta raro que la directiva que la familia Cuevas no le haya dado las gracias esto no sucede normalmente en la liga mexicana es que tiene un colchón de nueve puntos esos nueve puntos le salvaron el pellejo a Matías Carrillo porque esos nueve los ganó pero también muy cerrados otra será que la familia Cuevas no ha encontrado un reemplazo yo creo que ellos ya están presupuestando esto así Cristian dijeron ok Matías te vamos a dar toda la confianza porque ya nos tienes en playoff creo que si hay una combinación que los puede sacar hay una combinación de que Mexicali se meta a tercer lugar y Culiacán se meta al cuarto y se va a eliminar algo así estaba sacando cuentas ahorita checamos como va la idea pero hay que ver contra quien van a enfrentarse es el problema ok es el problema y vámonos más rápidamente mencionamos los otros resultados Manuel Sultanes ganó dos por uno ante Águilas de Mexicali también se empata la serie allá en la Sultana del Norte por ahí mucha gente le puso el duelo de desesperados Cristian porque estos dos estarían eliminados en este momento obviamente Monterrey tiene un pie y medio fuera de playoff pero Mexicali se puede meter todavía depende de enfrentar en la última serie Naranjeros de Hermosillo y por último Venados de Mazatlán ayer venció 5-3 a Charros derrota de Jalisco que le conviene a Naranjeros porque con eso no pierde el primer lugar el equipo de Hermosillo exactamente y se pone muy muy bueno ahí el general también Cristian porque Charros está con 32 ganados 32 perdidos Mazatlán 33-31 se cierra la general también ahí conectó cuadrangular Jafet Amador por parte de los Charros llegó a 15 jonrones el cachorro el gigante Muleje que regresó su poder hermano sí es que empezó a agarrar kilitos otra vez de flaquito como que no le metía los kilos pero ahora es el líder de jonrones de la liga otra vez perfecto y como amaneció el standing de la segunda vuelta después de estos cinco resultados ya adelantamos que Naranjeros y Charros estar en primer lugar Hermosillo por diferencia del Rona Verach está arriba y 19-10 ambos 19-10 exactamente pero Naranjeros por el criterio de desempate está arriba que es el Rona Verach luego viene Cañeros Cristian Yaquis y Venados a tres juegos ahí puede ser un desbarajuste tremendo que todavía los tres pueden alcanzar a Naranjeros y Charros muy difícil tendría que venir barridas simultáneas exactamente y después más abajito están los Águilas de Mexicali que como bien lo dijiste están desesperados buscando desbancar ya sea a Cañeros y a Quisomenados para sumar puntos y avanzar a playoff necesitan Cristian Águilas de Mexicali de perdida llegar al tercer lugar necesitan ocho puntos porque siete y medio no hay que sería lo ideal y la van a tener difícil porque va a encontrar Hermosillo y Hermosillo me imagino yo que quiere quedar en primer lugar general en primer lugar en puntos a menos que Charros pierda hoy y que gane Hermosillo a Cañeros ya va a tener un juego de ventaja y ya va a tener un poquito más de colchón si perdiera hoy también Cañeros y Yaquis y Venados entonces Naranjeros ya diría pues ya no me alcanza ninguno más que Charros me podría tumbar de la segunda vuelta de la segunda vuelta pero también hay que por ejemplo Cañeros si baja escalones Naranjeros inclusive terminando el segundo lugar de la segunda vuelta podría ser primero si exactamente todo depende como vaya Cañeros como vaya también este Algodoneros para poderse acomodar ahí no porque son los que le siguen Naranjeros creo que solo puede ser alcanzado o por Cañeros o por Algodoneros no más y Mayos de Navajo está a trece juegos de Hermosillo estamos como quinientos kilómetros si si pero está lejísimo Mayos ya no se mueve aunque gana los cuatro juegos no se mueve el sótano no 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 ni alcanza el penúltimo lugar que son Tomateros de Culiacán peleando ese penúltimo lugar Algodoneros de Guasave cuidado eh porque Tomateros un descuido y puede quedar fuera un descuido y Tomateros se podría ir fuera porque ahí andan también los los yaquis de Obregón andan ahí Águilas de Mexicali la verdad que está tremendo lo que puede pasar para Culiacán solamente restan no yo creo que Culiacán ya está dentro eh ahorita verás porque Culiacán está en el noveno lugar Manuel y ya está dentro en playoff chécate dónde está hasta arriba en la última gráfica ah es cierto está muy difícil que baje si está muy complicado hacemos una pausa regresamos regresamos a FM Score la voz del deporte en el ochenta y ocho uno continuamos estamos de regreso aquí en la voz del PITIC la voz del deporte en FM Score hay mensajes del auditorio exactamente mensajes que llegan al WhatsApp en cabina seis seis dos cuatro siete cuatro cero cero cuatro dos y nos llega mensaje de Roberto Barreras como ven a Chávez Junior ya se le salió el último tornillo le quedaba tornillo a Chávez Junior creo que ya se le han salido todos cuando bailó en zapatillas creo que era el último Iván Alonso pero no hablan de mis mayos porque yo ya están en playoff dice bueno yo según yo Iván había visto una combinación que los dejaba fuera de playoff pero es muy difícil que mayos ya no esté en playoff dice Iván Alonso que hay dos extranjeros nuevos ahí con los mayos Angel Beltré y Aunegritabar los jugadores con mucha experiencia que bueno mucha falta les van a hacer pero para playoff porque ahorita ya no tienen nada que pelear los mayos Roberto Barreras dicen que ya tiene fecha para volver a pelear el Junior realmente llamará la atención será el morbo si el Canelo no llama la atención ahora tú crees el Junior que lo que anduvo haciendo es puro morbo yo creo ya eso Omar Chávez peleó hace poco Omar el businessman peleó hace poquito peleó hace poquito y pues ahí su papá lo estuvo acobijando Pollo Gasol San Antonio no hace malos que esos en la NBA también lleva un titipuchal de derrotas pero no tantas seguidas no tantas seguidas ¿tienes otro mensaje? dice también Hugo Salgado Salgado UTAH Salgado dice saludos colegas y felicidades Cristian Manuel saludos también ya viene Cimarrones si fíjate ahí nos vamos a ver con nuestro amigo el señor Tayahe para ver a los Cimarrones que arrancan en enero dice pero no hablen de mis mayos porque estoy triste dice Iván Alonso pues si hablamos mucho de ellos si exactamente ahorita hablamos de los mayos que es un equipo siempre que protagonista bueno Manuel ya para ponerle turbo al programa porque hoy tenemos invitado en cabina como ya lo mencionábamos ahorita estará con nosotros Marco Tulio Cusi de pista a pista si todos los miércoles hablamos de la comunidad de corredores que es tan grande y que viene una carrera muy tradicional para cerrar el año aquí en el guión traíamos solamente rápido rápido el champion bat de esta temporada va que vuela para ser uno nacido en Sonora hay cuatro en el top cinco cuatro sonorentes ya por probabilidades Cristian lo tiene que ganar un sonorense a menos que el panameño Allen Córdoba digo otra cosa pero está a once milésimas del primer lugar Norberto Beso el hermosillense de Águilas de Mexicali es el líder en este momento con trescientos treinta y seis fíjate para todos los que tienen sobrepeso obeso es el champion bat no no es cierto así se ha pedido obeso segundo lugar el Tito Valenzuela con trescientos treinta y tres pisándole los talones y buscando ser champion bat por temporada consecutiva tiene rato que no hay un champion bat en temporadas consecutivas aquí traigo el tumba burros a ver si me muestra aquí la cámara un tumba burros de esta temporada de la liga mexicana la guía oficial que la vamos a estar regalando a los radio escuchas de la voz del deporte próximamente vamos a hacer una dinámica para poder que se la puedan llevar Manuel es la guía oficial es un tesoro es un regalo maravilloso vienen todos los datos que usted quiera saber de la liga mexicana nada más que si necesitas lentes porque le hicieron con letra muy chiquita este año no alcanzo a ver ¿cuándo fue el último que repitió champion bat? a ver back to back back to back ¿quién sería? ¿Canelo Canizales? no creo que Canelo no fue en años consecutivos Ramón Orantes no tampoco fue Ramón Orantes Héctor Spino ah bueno espérame déjame voy más allá más para allá que estoy apenas Héctor sí pero creo que hubo otro Héctor sí lo hizo Sandy Madera no alcanzó Matt Stark fue el último back to back de los tomateros de Culiacán en la noventa y siete noventa y ocho y noventa y ocho y noventa y nueve el pica piedra hace más de veinte años back to back champion bat no ha habido otro que haya repetido en años consecutivos Sandy Madera no lo hizo con los cañeros ¿te acuerdas de Sandy Madera? Sandy Madera ganó uno ¿no más? ganó dos pero no en años consecutivos Eduardo Arredondo se interpuso en uno de ellos el mosco el mosco espino si lo hizo pero ya estamos muy atrás bueno si nos vamos para aquellos tiempos Manuel mira no alcanzo a ver la letrita busca el veintiuno anaranjado para que no le busques el nombre Héctor Espino la última vez que fue back to back en la setenta y uno setenta y dos setenta y dos setenta y tres cuando naciste ah mira pero creo que ganó hasta más de dos espino ah no bueno si muchos pero oye no ha habido casi back to back ah para que veas lo que puede hacer el Tito Valenzuela fíjate que la tiene difícil la tiene difícil vamos a ver vamos a ver mira Norberto Beso va a cerrar jugando contra los naranjeros de Hermosillo que naranjeros ya utilizó a sus dos mejores pitchers Cristiano o sea Norberto Beso no se va a enfrentar ni a Wilmer Ríos ni a Elian Leiva yo creo que eso le da muchas posibilidades a Beso para quedarse como campeón bate bueno ya estaremos esperando faltan cuatro juegos para conocer al campeón bate en tercer lugar ya lo mencionamos el panameño Córdoba con tres veinticinco luego está el originario de Guaymas Jadad Serna con tres dieciocho y en el quinto una hermosillencia Alejandro Flores con tres catorce o sea increíble y dos dos ex naranjeros Norberto Beso y Alejandro Flores que se fueron a Águilas de México fíjate que buen cambio también para Águilas que le combino Alejandro Flores irse de equipo si porque aquí con Salazar no iba a tener chamba realmente iba a ser muy difícil bueno dejamos el béisbol de Liga Mexicana Manuel pasamos nos brincamos toda esa información para hoy cinco juegos yo creo que mencionar el de aquí Cañeros visitando Naranjeros dar el Torres contra Elian Leiva irá a terminar Invicto Leiva esta debe ser su última salida si ya si claro se puede quedar con ocho cero y ojalá y tire una blanqueada para que se meta a la terna por el mejor pitcher y pueda bajar su efectividad a lo mejor abajo detrás si es lo que necesita Cristian porque la efectividad no le ayuda tanto tres cero siete es buena pero no compite con otras Mayos visita Algodoneros allá en Guasave a las siete treinta Luis Payán contra Vidal Sotelo exactamente Charros contra Venados ahí en el puerto Antonio Alemao el brasileño contra Manuel Flores y acá en Cajeme Tomateros visita a los yaquis José Luis Bravo contra Frank Duncan que estará haciendo su debut de esta temporada Frank Duncan ya los equipos también Cristian pensando en playoff ya pensando en playoff ya saben que Sultanes tiene medio y pie afuera y que muy probablemente los águilas de Mexicali queden fuera también bueno nos vamos rápido Manuel a platicar de la NFL vámonos a los emparrayados que estuvo muy interesante interesante la semana dieciséis de la NFL pero hoy nos dieron a conocer los jugadores de la semana ya prácticamente en la recta final a Mary Coopers fue el mejor ofensivo de la americana el receptor de los Browns con doscientas sesenta y cinco yardas y once recepciones no quisiera hacer la línea secundaria defensiva del rival de Browns contra Cooper él los hizo pedazos en once recepciones y dos recepciones de anotación y en la nacional se lo llevó el novato que va que vuela para ser el rookie of the year Pucanacúa de los poderosos carneros de Los Ángeles nueve recepciones ciento sesenta y cuatro yardas y un touchdown oye Cristian estaba escuchando comentarios de gente en Estados Unidos que nadie se quiere enfrentar a los Rams en playoff nadie le están sacando la vuelta a los Rams porque va a ser un león rasurado pues va a haber dos rivales de Rams que ahorita lo platicamos de una que te parecen ahí traemos a la sección quien más quien más tenemos a los defensivos defensivos en la conferencia americana se lo llevó Kyle Hamilton de los Cuervos de Baltimore que tuvo cinco taqueadas dos intercepciones Cristian oye deja ver deja aquí mi africano a ver si lo entiendo porque Ifeatu Miflefongu ¿cómo se pronuncia? Ifeatu Melifongu Melifongu fue el mejor defensivo de la nacional de los leones de Detroit cinco tacleadas dos capturas siendo safety y dos pases uno interceptado y dos desviados Melifongu no voy a escuchar Mifongu se case con Lupita Parangaricutirimico ¿cómo iban a tener esos apellidos esos niños? no tremendo creo que si es de origen africano claro y en los equipos especiales Cristian ¿cómo andamos en la conferencia americana? se lo llevó Jason Sanders pateador de los delfines dieciséis puntos anotó él solito cinco goles de campo y un punto extra y sacando a relucir mi coreano Cristian en la conferencia nacional de los halcones negros Jongoje Koo Jongoje Koo tienes mejor coreano tú que yo el africano diecisiete puntos el angelito de cinco cinco en en goles de campo y dos dos puntos extra ahí está lo mejor de la NFL en cuanto jugadores de la semana dieciséis y en este momento de los treinta y dos equipos que conforman la liga veinticuatro están con posibilidades de avanzar a playoff exactamente hasta mis Raiders todavía increíblemente tienen doce por ciento de probabilidad de avanzar a playoff doce nomás exactamente hasta que ocho equipos están eliminados de esos veinticuatro catorce van a avanzar a post temporada diez van a quedar fuera sí exactamente fíjate Raiders Cristian en mi caso pueden ser incluso líderes de la división si ganan los dos y cansas pierde los dos es que fíjate que de las ocho divisiones que hay en la NFL solamente al momento dos están definidas hay seis que todavía no se conoce quién es el campeón que chulada si quieres puedes dar un poquito más para abajo que ahí podemos ver las divisiones por ejemplo en el este Miami todavía puede perder el campeonato divisional con Búfalo claro porque quedan dos juegos tiene once cuatro y nueve seis Búfalo o los cuervos ya son campeones divisionales ellos pueden perder sus dos juegos y los rounds ganarlos y ahí se quedan con el campeonato divisional pero en el sur Cristian está la cosa candente tres equipos con el mismo récord exacto hasta Houston puede ser campeón divisional fíjate los tejanos oye corrijo Baltimore no es campeón divisional no no porque puede haber empate hay otros campeones divisionales ya Kansas City Cristian con la derrota sorpresiva en su casa con Taylor Swift y compañía ante los Raiders se metió en un broncón porque Kansas no ha asegurado su división todavía uno de los equipos favoritos cuando inició la temporada no claro en la nacional Philadelphia tampoco ha amarrado campeonato divisional porque hay un juego diferencia con Dallas ambos Vaqueros y Philadelphia ya están en pre-off inclusive podemos decir que van a ser campeón y comodín número uno de la conferencia si por el récord un equipo que ya aseguró su división son los Leones de Detroit que tienen once cuatro muy alejados de los segundos lugar que son los vikingos de Minnesota pero fíjate Detroit puede ser número uno de la conferencia todavía si porque tiene la misma marca que San Francisco y que Philadelphia en la otra división en una de las más flojitas Tampa Bay es líder pero Atlanta y Nueva Orleans le pisan los talones ahí puede haber hasta Nueva Orleans puede ser campeón con récord negativo que dolor Cristian mis Raiders tienen el mismo récord que Atlanta pero también puede ser campeones si claro claro pero fíjate y Carolina dos trece el peor récord de toda la liga y por último el otro campeón divisional junto con Detroit son los 49ers que tienen once cuatro ya no lo pueden alcanzar ni los Rams ni los Seahawks los Rams ahora si cuéntame que dicen de mis Rams pues fíjate los expertos están hablando de que algunos equipos quieren evitar a los Rams porque como está cerrando el equipo angelino está dando miedo a sus posibles rivales que me decías que pueden ser dos solamente por la combinación ¿no? bueno tres tres ¿quiénes serían? y tendría que ser de visitante todos sería Detroit Filadelfia o Vaqueros no hay de otra bueno va a ser el comodín de la división uy 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 Detroit o Detroit porque Detroit puede subir todavía puede subir fíjate de todos ellos me quedo con Detroit yo también creo que Detroit es el más a modo yo sabes que Rams le puede ganar a los tres no porque sea fan de los Rams pero creo que le puede ganar más fácil a Detroit pero Vaqueros y Filadelfia han demostrado muchas debilidades ya se enfrentaron esa temporada pero eran otros Rams los Rams han sido el mejor equipo en la segunda parte de la temporada Cristian pero si hay un equipo que conoce a Garrett Goff son los Rams de Los Ángeles Sean McVay conoce muy bien a Goff saben que le duele saben como atacarlo saben como defenderlo creo que Rams tiene más posibilidades de avanzar contra Detroit pues ojalá aunque avancen mis carneros ganando el fin de semana contra Gigantes amarran el boleto uy contra Gigantes la tienen fácil y pueden perder contra San Francisco y amarran ya sea obviamente el séptimo lugar no importa tú si la tienes fácil yo con mis Raiders 12% es muy malo muy malo bueno ya si quieres en el fin de semana platicamos el resto de cómo están clasificados a los equipos para los cuales serían los enfrentamientos divisionales en esta temporada tenemos mensajes tenemos mensajes Edward Solar dice que los broncos sentaron a Russell Wilson o sea que los broncos ya tiraron la temporada ya tiraron la toalla si dice Edward que y el ex Raider Jason Hitcam va a ser el coreback en lo que reste la temporada ya con los broncos fíjate y broncos matemáticamente puede pasar a playoff dice que Raiders va a ganar los dos juegos que restan contra Potros y cerramos contra Broncos en Las Vegas mira me preocupa más el de Potros ahí en Indianápolis el de Broncos en Las Vegas ese ya está ganado pero ese me preocupa más este va a ser de playoff Indianápolis Raiders si claro el que gane sigue con vida si Indianápolis pierde se mete en un broncón y Raiders se mete a la pelea duro no Indianápolis si gana no ya se mete pero si llega a perder ah no hombre imagínate imagínate dice Pollo Gasol no se ve quien impida que el Super Bowl sea San Francisco Baltimore puede ser aunque Baltimore le pegó un repasón a San Francisco que ni iba a pensar feo le pegó Lamar Jackson levanta ahora si la mano para ser el MVP de la temporada y muchos dicen que McCaffrey McCaffrey puede ser también dice Edward el sábado va a ser un juegazo Leones contra Dallas ahí el que pierda va contra Rams casi casi si claro va a ser como exactamente si Dallas gana puede pelear la división también oye pero Detroit ahí también vamos a ver de que está hecho si Detroit creo que no ha enfrentado equipos grandes todavía Cristiano pero tiene un buen equipo Raiders y todo pero creo que va a pagar la novatada acuérdate de mí bueno el otro mensaje Eber Niebla 49ers al Super Bowl yo creo que tiene mucha mucha chance de que lleguen al Super Bowl en la conferencia en los finales todos los favoritos ya le ganaron a Detroit ya le ganaron a Dallas a todo mundo le han ganado en esa conferencia y muy probablemente lleguen fíjate estaba viendo el resumen del juego Cristian Brock Pordy muy criticado porque fue múltiples veces interceptado pero muchas intercepciones fueron no por culpa de él fueron escupidas por receptores eso también hay que checarlo a la hora de evaluar un coreback bueno se va a poner muy interesante esas últimas dos semanas que terminará la temporada regular en enero en enero ya para empezar ya playoff el Super Bowl en Las Vegas cerramos antes irnos de la pausa para cerrar el pro no ya no cerramos Detroit Detroit veintisiete derrotas consecutivas los pistones están de mal y de malas malísimos que se vamos a la pausa pausa regresamos regresamos a FM Score la voz del deporte en el ochenta y ocho uno continuamos regresamos aquí en la voz del pitic la voz del deporte ochenta y ocho punto uno ya en la recta final y hoy como todos los miércoles tenemos la sección pista a pista con nuestro amigo Marco Tulio Cusi ¿Cómo estás Marco? Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad y ya la última semana del año y con seguimos con actividad y Marco hablando de Navidad el trote navideño todo un éxito vi videos vi fotos todo el mundo feliz con su gorrito de rojo conviviendo con Santa cuéntanos del trote navideño pues como bien dices fue una congregación ahí de corredores que como cada año pues ahí bien convocados y yo creo que más o menos contabilizamos alrededor de doscientas personas doscientas personas que llegaron ahí que interrumpieron sus entrenamientos o fueron pues ahí a celebrar pues también la Navidad de esa forma y pues muy padre como bien dices todos con gorrito salimos algunos corrieron cinco kilómetros otros diez otros menos y regresamos al lugar donde salimos y hubo un bello convivio ahí con Santo Claus no que chulada Cristian porque aquí pues ya ves que nos platicaron de lo que venía Gemma y Marco el trote navideño lo especial de correr al lado de Santa eso es otra cosa es algo que no se vive solo en estas épocas si la convivencia de los equipos de toda la familia runner de toda la comunidad runner que hay aquí en Hermosillo lo más importante es que no hay un embestido obviamente entre los equipos de corredores pero ahí se unen y obviamente despedir el año en ese tiempo navideño seguramente ahí por las imágenes que salen y que se ven en redes sociales algunos se van a animar a correr a partir de que empiece el año porque pues obviamente te desantoja claro es uno de los principales propósitos de todos Marco después de que la trincamos a los tamales a la bebida al pavo que a los buñuelos todo el mundo dice ya entrando el año me pongo a correr así dice pero antes de que finalice el año habrá una última carrera hay otra hay otra y esta es una de las más tradicionales no solamente en Hermosillo bueno en Hermosillo es la carrera con más antigüedad tiene 40 ediciones 40 y es la carrera de San Silvestre eras un bebé Marco cuando la corré era un bebé era cuando la primera vez que la corrí obviamente pues la corrí ya de viejo pero bueno tiene 40 ediciones por ahí de 1983 se empezó a hacer y bueno en el mundo tiene muchos más años esta carrera ahí se la pelean entre Francia y Brasil Francia y Brasil parece ser que por ahí había un periodista que la inició en Francia en los años 20 en los 25 por ahí y luego pasó cambió de residencia a Brasil y la hizo en Sao Paulo en Sao Paulo por ahí la característica que tenía o que tiene esa carrera es que es para cerrar el año es decir se inicia en el año viejo y termina en el año nuevo entonces mucha gente va a correr para recibir el año para que veas como somos los corredores de verdad pero aquí en Hermosillo no es así no no en Hermosillo se corre en la mañana si no en realidad yo creo que aquí aquí es muy difícil la gente me han contado que algunas esposas no dejarían ir a correr ¿cómo me vas a dejar la cena navideña por irte a correr con tus amigotes? me han contado no pasa en mi caso creo que a muchos no los dejan ir ni en la mañana ni en la mañana imagínate se van a perder el abrazo en la familia pero bueno es algo bien padre porque se reúnen pues nos reunimos diferentes grupos de corredores y en años anteriores hemos tenido bastante participación yo creo que más de 300 ¿cuántos kilómetros corren? en este caso son 10 alrededor del mundo en todas las ciudades donde se hace San Silvestre tienen diferentes distancias pero en Hermosillo tradicionalmente son 10 kilómetros se le ha incluido una recreativa de 5 kilómetros obviamente para quien no quiere o no puede correr todavía 5 kilómetros y esa es más recreativa no tiene premiación no tiene categorías pero la de 10 kilómetros sí tiene premiación tiene premiación bueno una premiación simbólica reconocimiento vi trofeos que publicó René Hernández muy padres bueno ahí cabe mencionar que en los últimos años René Hernández y Jorge Camacho son quienes han retomado esta buena tradición y pues la han puesto a disposición pues de todos los corredores pues para el beneficio y bueno tengo el placer de que me invitan a mí a apoyarlos por ahí con la parte del cronometraje y pues ya varios años con chip y todo sí, sí, sí la hacemos porque el trote fue así más sin chip sí, el trote en realidad pues era nada más una convivencia salir a trotar pero en este caso sí es una competencia como tal muy tradicional y muy relajada también en realidad no es algo que los equipos ahí o la gente se ponga así con tan intensa como las carreras tradicionales pero bueno pues es una muy muy padre un evento que al final pues igual que en el trote navideño se hace de corredores para corredores como ya lo hemos escuchado y también llevamos ahí algo con que convivir al final pues se lleva una botanita algo alguna botanita algo que compartir con todos y pues se hace la fiesta la fiesta bastante grande oye Marco y esta ocasión o no sé si sea tradición el lugar punto de salida donde se reúnen para los 10 kilómetros ha cambiado ha cambiado a través de los años pero pero en este en este caso tenemos la pues la ventaja de que es el día 31 es domingo entonces se nos presta para que pues Transito Municipal pues también nos apoye con eso como siempre y ellos y vamos a salir de la Plaza Zaragoza Plaza Zaragoza de la Plaza Zaragoza para mí el mejor lugar el mejor lugar en una que ahí está en una ruta muy interesante frente al Palacio Municipal frente al Palacio Municipal y sale rumbo al Vado del Río al Vado del Río al Vado del Río y regresa que retoma una ruta que se estuvo haciendo muchos años que era salir precisamente de allá del Parque de la Sauceda y todo el Vado del Río este daba la vuelta y se completaba para inscribirnos que se necesita para inscribirse todavía hay inscripciones hay cupo limitado no hay costo esto es completamente gratis para todos los corredores pues es para devolver a los corredores también un poco de lo que nos dan todo el año y en la página pistapista.com precisamente ahí donde se pueden inscribir todos sin ningún costo y pues que se apuren porque luego a veces se cierran oye entonces de las últimas tres carreras que hubo en Hermosillo va a haber en Hermosillo han sido gratuitas ¿no? las tres han sido gratuitas incluyendo el trote exactamente incluyendo el trote curioso y nos falta bueno de esa vamos a hablar la semana que viene pero nos falta una más policía la carrera del policía el día ¿qué es? el día siete siete de enero siete de enero vamos a dar más detalles vamos a dar más detalles en adelante pero empezamos el año también ¿qué se lo organiza el policía el ayuntamiento? la organiza directamente la dirección de seguridad pública ahí también tenemos el placer de participar sí así es y ahí con los policías pues nos adelantándonos un poquito de ese tema pues lo hacemos porque ellos todo el año están al servicio de nosotros claro claro en todas las carreras y con muy buena disposición y gracias a Dios pues tenemos allí el placer de que ya son como seis o siete años que hemos estado presentes la meta la meta de la carrera del policía alguna vez me tocó ¿qué fue en la Sauceda? ¿todavía se hace allá? se ha hecho en el estadio Fernando ah últimamente sí en los últimos años se ha hecho por allá la verdad es que pues es un escenario ustedes lo conocen un escenario es especial sin problemas de tránsito este es muy fácil que se controle y pues el corredor está muy familiarizado también recuerdo mucho esa carrera yo colaboraba en el instituto del deporte de Hermosillo y el instituto les ayudaba a ir a la policía un friazo siempre hace mucho friazo porque es en enero sí sí tanto en el área de la Sauceda como en el área del estadio siempre se baja la temperatura de aquí pues prácticamente en la parte central de Hermosillo donde estamos ahorita caminamos a las cuatro de la mañana porque pues hay que estar allá muy temprano caminamos para allá y vemos cómo se va bajando el termómetro hasta llegar a la vez que hemos empezado bajo cero heladísimo heladísimo oye Marco y rapidito para inscripciones porque ya nos vamos inscripciones pistapista.com son hasta que se llene el cupo de los cuatrocientos participantes así que que se apuren y pues ahí los esperamos a todos el día domingo perfecto próxima semana pista pista regresa con Marco Atulio Cusi pero nosotros nos despedimos pero mañana mañana estaremos de regreso con ustedes aquí en FM Score porque sí tendremos programa esta semana adiós que nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo Gracias.